Aquí, Maicú y Corrío, Baja de Rosén, época 1920. Evocar es revivir el rodar de muchos años. Yo recuerdo un viejo extraño porque al dueño conocí. Viejo barba me aprendí a escuchar a los maestros. No hay muchachos de los nuestros que no haya parado ahí. El bal de Rosén no existía en los años lejanos del viento. Mostrador de Maicú y Corrientes, con tu estallo y tu barra de ayer. El bal de Rosén no tenía calaveras de todos los años. Ahí paraban los hombres del tango, Camacho, Contursi, el mocho y Gardel. Viejo bar trasmechador, es de ver lo que les di. Don Rosén no era un amigo detrás de su nuestra edad. La pinta brava de Cumbres, la estampa del Cachapaz, el bal de Rosén no existía. En los años lejanos del viento, mostrador de Maicú y Corrientes. Con tu estallo y Corrientes, con tu estallo y tu barra de ayer. El bal de Rosén no tenía calaveras de todos los años. Ahí paraban los hombres del tango, Camacho, Contursi, el mocho y Gardel. El bal de Rosén no tenía calaveras de todos los años.